Un total de 83.000 personas situadas en zonas altoandinas y rurales de la región Ancas ya han sido vacunadas contra el nuevo coronavirus. Así lo dio a conocer la Dirección Regional de Salud de Ancas en un último reporte. La entidad precisa que la meta a poder inocular en esta población es de 132.000 personas. En este caso se viene aplicando dosis de las vacunas contra el nuevo coronavirus a partir de los 18 años, debido a las zonas accidentadas en las que se encuentran estas poblaciones. Las autoridades de la dirección informaron que en los próximos días llegaría un nuevo lote de vacunas a la región a fin de seguir inmunizando a las personas contra la COVID-19. En Arequipa se inició hoy la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer a pobladores de 48 y 40.980 dosis de vacunas de laboratorio Pfizer. Para continuar con la inmunización de masa, se desarrollará hoy y mañana desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El Arzobispado del Cusco cedió de forma oficial la planta de oxígeno medicinal adquirido en marzo pasado con una colecta el apoyo de municipalidades y el sector privado al hospital regional de esta ciudad. Ahora será el personal del nosocomio que se encargará de la operación y cuidado, no obstante el hospital apoyará con el elemento a la población vulnerable de los municipios donantes, ello ante una probable tercera ola del COVID. Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia y el alcalde del Cusco, Víctor Boluarte, destacaron la unión de los cusqueños y esa enorme responsabilidad para adquirir esta planta.